¡Fuerte! 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 Verde me metió la señora ¡No puedo caminar! ¡No señora! ¡Rápida! ¡No manches señora! ¿Qué le pasa? Usted ni siquiera le estamos meti... No se metan peleas de hombres por favor señora ¡No! ¡No! ¡El de la sierra! ¡Vamos a darle el día de hoy damas y caballeros! ¡Espera un momento! ¿Cómo que espera un momento? Vale ya se quitó el espera un momento Vamos a darle el día de hoy a Resident Evil 4 de Capcom ¿Es la demo? Es la demo pero esperemos que esta demo nos muestre un poquito de lo que nos va a traer el juego completo ¿Puedes verificar los datos? Sí, ya. Vale. ¿Ya puedo jugar por favor? ¿Ya puedo jugar por favor? ¿Este juego tiene función de autoguardado? ¡Ahí está! ¡Ora sí! ¡Ora sí! Resident Evil 4 Chainsaw Demo Iniciar juego Historia Opciones Historia Partida nueva No se cuanto dure la demo Me han dicho que dura poquito Por lo menos... 30 de septiembre del 98 No Un día que no olvidaré El policía que era murió Y Raccoon City fue destruida Si es español de España Gracias a las armas biológicas de Umbrella Yo conseguí escapar Pero muchos No pudieron Espero que el juego completo Cuando salga el juego completo Asiste en español aquí Me pidieron unirme a un programa secreto Del gobierno No tenía otra opción Físicas Piden una firma y tres referencias Las misiones Casi me matan Pero al menos pude despejar la mente Si pudiera olvidar lo que pasó El dolor Solo un momento Esta vez Podría ser distinto Debe serlo Cambiaron muchas zonas del juego original No hay bronca Yo no jugué el juego El otro Resident Evil Bueno, no me lo pasé Porque el que yo tenía era de la Wii Y no me gustó en la Nintendo Wii Ya veremos Qué pasa con este Iniciar Empieza igualito Con Leon Parado En un pasillito Estoy viendo Estoy viendo Contemplando Los gráficos del juego A ver qué tal Qué tal se ve Estamos jugando en modo rendimiento No estamos jugando en modo calidad Estamos en modo rendimiento Por lo que estoy viendo Creo que es rescalado Porque tiene un poquito de Tiene un poquito de De efecto De sierra En los bordes En el cabello de Leon L3 O R1 Para correr Por aquí no es ¿Dónde se ha metido? ¿Qué es esto? Un venao Es un venao sacrificado Qué bonitos ojos tiene mi compadre Dicen acá En el chat ¿Por qué? ¿Y eso cómo? ¿Por qué? Ok, aquí hay un machete Si yo fuera Leon Me lo llevaba, eh Si yo fuera Leon Ese machete me lo llevo De menso De menso lo dejo ahí Uy Yo no recuerdo Esto del primer juego Bueno, del Que yo jugué en la Nintendo Wii Cuando yo jugué en la Nintendo Wii Esto se veía diferente Voy a moverle un poquito las opciones De la cámara Me gusta que la cámara se mueva un poquito más rápido Y siento que aquí se mueve muy lento Una puerta Hola, buenas Se me quedó el coche ¿No tiene? Para cambiarle la llanta Hola Vale Creo que esta es la casa de un leñador ¿Hay alguien? Señor leñador Perdón que lo moleste en su casa Se me quedó el coche No tiene para cambiarle la llanta al coche, señor Una puerta ¿Qué habrá detrás de la puerta? Señor leñador Pues hay que decirlo Es un señor leñador Muy sucio Señor leñador ¿Qué es esto? Amuleto escalofriante Se acerca el juicio El señor leñador Es un poquito religioso Por lo que estoy viendo Hmm Se siente raro ver el juego Con doblaje español de España Con los subs en latino abajo Así Espero que salga en español latino Cuando salga el juego completo La verdad Esperemos que así sea Señor leñador ¿Sabes si va a salir el juego en español latino? No De momento no hay nada que yo pueda hacer No puedo sacar armas No puedo hacer absolutamente nada Señor leñas ¿Cómo así? Don leñas Espérate parcarios No me asustes Fuertita Señor leñas Don leñas Me gusta más su parte Digo que Perdón por la intrusión Busco a un policía ¿Vino aquí? Y viviremos contigo Por siempre Porque nos da Oh Paredes Estar Descubre En el mundo Vamos a Estar 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 Oh Que patadón le metió Creo que es mi amigo este No me acomodo No me acomodo con este sistema de aceleración El sistema de aceleración de la mira al apuntar es lo que Lo que no me gusta pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Y te friegas Epsilon Agarramos esta llave Me la llevo Porque al parecer Tenemos que ir a Atender el ruido ese que acaba ¿Qué es esto? Ah claro La cosa esa que ya habíamos visto antes Bueno por lo menos tengo pistola Tiene 10 balas nada más Pero tengo pistola Peor sería que no tuviera pistola Cuchillo ¿Cómo saco el cuchillo? Andale perro Andale perro Andale Anda perro Anda perro ¡Cállate con la lana! ¡Cállate con la lana perro! ¡Cállate con la lana! Vale Asaltador Asaltador de Zombies Agarramos la llave Usar Vale Vamos allá Espera amigo policía Ahí está bien oscuro Mejor no Ah no sí Siempre sí Vamos Espérame ahí amigo policía Ya llegó Leon al rescate Amigo Poli Amigo Poli ¿Dónde estás? Amigo Poli Amigo Poli Te oigo. ¿Dónde estás? ¿Se escucha en el control? Tuve que poner el control junto al micrófono porque si no, no oyen. Espérenme, dejen cambio eso porque no me percaté de que al parecer... ¿Altavoz del control? ¿Dónde está? ¿Altavoz del control? No, vale. Para que la radio se escuche con ustedes y no en el control. Uy, ya me están dando el tutorial. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso, banda? Sí lo oyeron, ¿verdad? Estoy seguro de que sí lo oyeron. No se hagan los tontos, ¿verdad? ¿Que sí lo oyeron? Yo no estoy loco, escuche algo. Ay, 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 ay. Ya me dieron el tutorial de... No me jodas. Muere, 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 muere. Muere. Verde, ¿pero cómo aguantas? ¿Pero cómo aguantas? Amigo, poli. Amigo, mi, mi... Ese es mi amigo poli. Ese, ese es mi amigo el policleto. Escucho ruido. ¡Sé que estás ahí! Ese es mi amigo poli. ¡Puedes correr! ¡Pero no te puedes esconder! ¡Pero no te puedes correr! ¡Oí no me jodas! ¡Mi cuerpo! ¡Sé que estás ahí! Pues sí, aquí estoy. ¿Que no me ves? Vale. Todo despejado. Todo despejado de gente loquita, amigos. Todo despejado de gente loquita. Bésame la cola, mono. Bésame la cola. ¿Salimos? ¡Ya no puedo salir de la casa! ¡Ya no puedo salir de la casa! No, 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 ya no. Ya no se puede salir de la casa, amigos. Vale. Segundo piso. Segundo piso. No sé qué hay detrás de esa puerta, pero no puede ser bueno. Vamos allá. No la tranques, Leon, porque si hay algo allá adentro, ya te quedaste encerrado con él a cosa. ¿Aquí Lucho? Aquí, cóndor 1. Aquí, Hannigan. ¿Situación? La hija del presidente, Aguilucho. Está en este pueblo. ¿Aquí Lucho? Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Habamos! ¡Con permiso! ¡Con permiso! Yo nada más pasaba. Ok. Lo bueno es que Leon es Leon. Aquí la parte buena es que Leon es Leon. Ve al lago, vale. Sigamos al rastro de sangre. Claro que sí. ¿Por qué no? Soy un policía y veo un rastro de sangre. Tengo que seguirlo. Sí o sí. Sí o sí hay que seguir el rastro de sangre, amigos. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Balas! ¡Qué buena onda! Ahora, ya tengo balas. ¿Cómo recargo el arma? Así. Arma recargada. Escucho soniditos extraños. Voy a tener que entrar por esta casa otra vez. No puedo decir. ¿Hola? Vale. Este es un punto de guardado. Pólvora. Muy bien, muy bien. Un punto de guardado. No puedo guardar. Un punto de guardado en el que no puedo guardar. Madre mía, ¿por qué? Hola, buenas. Ábrete. Ábrete. Cáete con la lana. Cáete con la lana. Cáiganse todos con la lana. Ya llegó el chico blanco. Cáiganse con la lana todos. ¿No había una forma en la que Leon rodaba? ¿O son alucinaciones mías? Según yo, como que me acuerdo que Leon rodaba, pero igual y no. Aquí hay un camino, pero también al mismo tiempo de este lado hay una casa. Déjenme ver si encuentro algo bueno, porque cualquier cosa que encontremos... Mira, balas, claro. Encontrar balas es indispensable para la supervivente. Sobre todo cuando se trata de zombies. Zombies come cerebros, quita ojos y mocha extremidades. ¡Ay, sí soy! ¡Sí soy culpable, amigos! ¡Culpable! ¡Ay, señor! ¡No manches! ¡Verde! ¡Acérquese! ¡Acérquese, señor! ¡A ver si se hicieron! ¡Ándale, señor! ¡Ándale, señor! ¡Verde! ¡Olvídenlo! ¡Olvídenlo! ¡Ya me voy! ¡Yo solo venía! ¡Yo solo venía! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eh, que se creyeron! ¡Que ya me iba, no! ¡Tómala! ¡Tómala por dos! ¡Tómela por tres! ¡Tómela por cuatro! ¡Ándale, perro! Creyeron que correría, ¿no? ¿Qué onda con ese men? ¡Ala, Mouser! ¡Pícalo, pícalo, Leo! ¡Pícalo, pícalo! ¡Pícalo, pícalo, pícalo! ¡Sigue vivo! ¡Quinientas pesetas! ¿Vale? ¡Uy, uy, uy! Usar Tengo un spritesito, amigos Solo uno Y lo voy a tener que usar Vale, que equis Yo pensé que estaba bailando reggaetón en el piso Pero resulta que no Se estaba transformando en una cosa todavía más Más perra Tiene parry mi Epsi Ah, la bestia, ¿y cómo lo hago? Con el cuchillo A ver ¿Con qué botón? ¡Verde! Ya pisé una mensada para andar viendo el chat Vale, caca, ya Mierda Ya no supe cómo se hace el parry Sigamos avanzando Uy, aquí hay alguien ¡Ala, Mauser! ¿Qué fue eso? ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre cosa fea! ¡No, Ma! Nunca debieron decirme que había parry Porque ahora estas pobres almas en desgracia van a sufrir ¡Ja, ja, ja! Mío Oye ¿Soy yo o mi cuchillo se me está acabando? Cuchillo Mover Sí, mira Tiene una barrita abajo, ¿no? Verde Creo que se me está acabando el cuchillo El cuchillo, amigos El cuchillo Se me está acabando el cuchillo, amigos Granada cegadora ¡Uf! ¡Qué belleza! Hoja ¿Vale? No sé cómo reparar el cuchillo, pero ¿El cuchillo se rompía? Tenga cuidado El cuchillo no es infinito como en el original No, pues sí Ya me di cuenta Justo me voy dando cuenta de eso Verde ¿Y hay alguna forma de repararlo? ¿O no se puede? No se mueren con las balas Pero sí con las patadas Irónico Muy irónico Que las patadas Funcionan mejor que dos blomazos a la pared ¡No se puede! ¿Cómo? ¿Y luego? ¿Cómo que no se puede reparar el cuchillo? ¿Me lo juras? No me digas eso, Tecno Pero se desgasta el cuchillo Sí, ya vi Vea, vea Y no se puede reparar ¿Sólo hay un cuchillo para todo el juego? No, no puede ser Sería muy tonto, ¿no? Binoculares ¿Y ya quemaron al cuchillo? ¡No, no, no! ¡No! Acaban de quemar al compa Que yo quería salvar Ese men va a morir Ese men va a morir Ese men va a morir Se van a pelar todos Ya lo verán ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí ahora? Digo, ya mataron a mi compa ¿Ya qué hago? Comprar cuchillos O conseguirlos ¿Vale? ¿De quién habla? ¿De quién habla, señora? ¿Una hierbita? Espero encontrarme otro cuchillo Porque si me quedo sin cuchillos Va a ser muy triste Ya me lo desgaste a lo tonto No sabía yo que se acababa el cuchillo ¿Eh? ¿Un cuchillo, por favor? No, necesito una llave Vamos a ver si en esta casa Tenemos suerte Y resulta Que hay un cuchillo por ahí Pesetas No, ¿Quién quiere pesetas? Nadie quiere pesetas Más pesetas Válgame, denme un cuchillo Por el amor de Dios Esto es una cocina Debería haber un cuchillo, ¿no? ¿Quién tiene una cocina Sin cuchillo? Me pregunto yo ¿Quién? En la demo solo hay un cuchillo verde No, pues ya ¡Ay, señora! ¡Disculpe usted! Aquí vamos Disculpe, señora Nos vamos a cortar bien todos Como amigos Y nadie le va a arrancar la cabeza a nadie ¿Ok? ¿Todos entendemos eso? Verde No, viejito, no Viejito malo Toma tú Toma tú Toma tú Verde, verde, verde No, señora No, venga, señora Verde No venga, señora No venga, señora No venga ¿Estos qué? ¿Los tengo que matar? ¡Escape! Verde Señora, por favor Un huevo Sí, claro Justo lo que necesito Un huevo Justo lo que necesito Un huevo Y se me rompió el cuchillo No No se puede abrir No, ya me molé Ando, a ver Tiene un uso A mi cuchillo Vale, ahora sí Ya se rompió No dejéis que se escape Me voy Me voy Me voy Me voy Necesitaba el cuchillo Para esta Crear objetos Examinar Parece que puede repararse Sí, pero ¿cómo? ¿Con un huevo? No 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 Si tan solo fuera MacGyver Crear No puedo crear nada Banda Usar Vale, este me curó un poquito Verde Verde, me metió la señora No puedo cambiar De ley No, señora No manches, señora ¿Qué le pasa? Usted ni siquiera La estamos Metiendo No se metan peleas de hombres Por favor, señora No, no No El de la sierra Verde, no le di Ay, me pica en la cola Dele, perro ¿Para dónde tengo que ir? No lo sé ¿Para dónde voy? Auxilio ¿Para acá? ¿Para acá tengo que ir? No No me digas eso No me digas eso Señor, me das un cuchillo Por favor Eso es Eso es Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Para dónde voy? Caramba No tengo idea Bueno ¿Y aquí para dónde voy? Oigan ¿Aquí para dónde? La cabaña que está al lado de la torre La cabaña que está al lado de la torre Pero bueno No sé No sé de qué torre hablan Yo no puedo ver a ningún lado Más que Ah, caray La campana Hay que obedecerla Él nos invoca Vale Parece que ya pasó Tenemos Que servir Vale, parece que no había que hacer nada Ya 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 fue Al parecer solo tenía que hacer eso Dar vueltas como loco Era lo que tenía que hacer yo Dar vueltas como loco Hasta que sonara la campana Bueno Acabó la demo, mi Epsi ¿Me lo juras? No ¿En serio? ¿Ya se acabó? ¿En serio ya se acabó? ¿A dónde han ido? ¿Al pingo? Ya Se acabó la demo Verde Se terminó la demo Tiempo 23 minutos 249 segundos Enemigos eliminados 11 Enemigos eliminados 11 Brother Ay, no puede ser Solo de meterles un plomazo Gracias por jugar No, hombre Pues gracias a ustedes Por poner una demo Adquiere el juego Aquí Disponible El 3 Digo, el 24 Del 3 O sea Faltan exactamente ¿Qué? Una semana Falta una semana Y un día O sea De este viernes Al otro Sale Resident Evil De este viernes Al otro Sale el juego completo De Resident Evil 4 remake Wow Oye Pues que bien